...de construcción, cree que la única forma de que haya verdadera democracia, de que haya patria, de que haya soberanía, es que el pueblo sea poder y que tenga todos los instrumentos para ejercerlo, en lo económico, en lo político, en lo comunicacional, en lo cultural. Ese es el Estado revolucionario. Y nosotros decimos, esta ley tiene que debatirse en todo el territorio. No debe haber un ciudadano de la República, una ciudadana de la República que no ejerza conscientemente ese derecho a la comunicación. El 13 de abril este pueblo se hizo comunicador. El 13 de abril se derrotó no sólo a los grandes medios privados nacionales, a todo el poder mediático internacional que quería imponer una dictadura, que quería imponer la guerra civil, la muerte, la violencia, el saqueo y destruir esta patria sagrada de Bolívar. Fue derrotado porque este pueblo se hizo comunicador, porque este pueblo no se quedó esperando frente a una pantalla a que le dijeran que era lo que había pasado con Chávez, con la patria, con la Asamblea Nacional, con los poderes de la República, a esperar que se llevaran presos al vecino. No, no, este pueblo salió a la calle, comunicó la verdad y construyó un espacio verdadero de soberanía derrotando el golpe de Estado. Y ese 13 de abril tiene que ser permanente, consciente de todos los días, el pueblo en la calle comunicándose, construyendo un verdadero espacio de democracia. Por eso este debate nos interesa, porque vamos a ver quiénes le tienen miedo al pueblo comunicador y quiénes creen en que el pueblo tiene que ser poder. Por eso este debate tiene que llegar a todos los espacios. Por eso es importante que no haya un grupo de teatro que no asuma que esa comunicación popular es su responsabilidad. Que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes que hacen rap, hip hop, que se comunican de miles de maneras, entiendan que esta ley es su ley. Que los compañeros que están en los medios comunitarios de años de lucha, cuando eran considerados ilegales, piratas, perseguidos, cuando se les confiscaban sus equipos, por primera vez tienen efectivamente una ley de la República que considera fundamental el ejercicio de la comunicación en manos del pueblo. Así que esta ley es un logro del pueblo venezolano. Pero solo es posible porque hay una verdadera democracia. Solo es posible porque tenemos una revolución. Y solo es posible porque está al frente de este gobierno el comandante presidente Hugo Chávez. Que siempre ha puesto en primer lugar la comunicación con su pueblo. Que en los momentos más difíciles ha logrado establecer ese vínculo indestructible con el pueblo. La comunicación humana, afectiva, verdadera, amorosa, basada en la verdad, en el compromiso, en la solidaridad. Esa comunicación, la misma que le permitió el 4 de febrero decir por ahora, vendrán tiempos mejores para la patria y comunicarse con todas y con todos nosotros para construir el proyecto bolivariano. La misma que le permitió en medio del golpe de Estado, cuando todo parecía perdido, hacer ese papelito que decía no he renunciado ni renunciaré. Ese papelito que un soldado tomó de una papelera arrugado, pero que recorrió el país y el mundo. Porque cuando el pueblo decide comunicarse, no hay nada que lo detenga. El presidente en los momentos más difíciles ha sabido comunicarse con su pueblo. Hasta en este momento que fue crucial, en el momento de su enfermedad, cuando supo decirnos que estaba ya saliendo a un nuevo camino, que iniciaba el camino del retorno, que tenía una fe profunda en el pueblo, en la vida y en la fuerza y en el compromiso de cumplirle a su país y a su historia. Y eso ha hecho que millones de seres humanos se comunicaran amorosa y espiritualmente. Que hicieran posible este milagro de vida que esté al frente nuestro presidente construyendo la revolución y garantizando la victoria del pueblo. La comunicación humana va más allá de lo mediático. Es una comunicación de la conciencia y del corazón. Y por eso derrotará la mentira, derrotará la violencia y será comunicación en manos del pueblo. Viviremos y venceremos, camaradas. La presidenta de la Subcomisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional y segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, Blanca Ecaut, a manifestar.